Esta planta finalmente fue inaugurada el 21 de mayo del año 2008 por Cristina como Presidenta de los Argentinos. Y la verdad es que se empezó a producir entre febrero y marzo y el conflicto entonces con el campo generó un exceso de stock de tela y eso obligó a ser desde una operatoria de Warren hasta la regularización desde el punto de vista del flujo de provisión. Y la verdad es que esto es muy interesante porque la empresa hoy cuenta con cerca de 363 trabajadores y tiene un plan de inversión muy significativa que implicará más o menos 12 millones de dólares de inversión en bienes de capital y 3 millones de dólares en capital de trabajo. Con una plataforma no solamente para abastecer el mercado interno sino también para desarrollar efectivamente la expansión hacia el mercado internacional. Es decir, aumentando y diversificando las exportaciones. Y en este sentido es interesante porque 6 millones de dólares de esa inversión tiene que ver con el régimen de admisión temporaria para bienes de capital que están en Brasil y que serían relocalizados aquí en la República Argentina. 2 millones de dólares que tienen que ver con la adquisición de bienes de capital nuevos producidos en Suiza. Y a su vez, 4 millones de dólares que tienen que ver con infraestructuras, calderas y otros bienes que forman parte de la inversión de carácter global. Eso implica también pensar que son aproximadamente 136 nuevos empleos que pueden ser más en la medida en que efectivamente la tasa de crecimiento persista. Y a su vez también es muy importante entender que el desarrollo implica también un modelo de expansión en la producción desde el punto de vista de metros de tela. Lo cual es muy significativo en ese sentido porque estaríamos alcanzando una producción estimada de 19,2 millones de metros lineales de años de denim y 4,8 millones de kilos de algodón. Y eso significa la posibilidad de seguir extendiendo el nivel total. En total de unidades de producción de casi 13 millones pasaríamos a 24 millones. Y eso es muy importante porque de aproximadamente 368 empleos a cerca de 500 empleos. O sea, esto significa inversión extranjera directa, significa más empleos de calidad, significa abastecimiento en el mercado doméstico en esta etapa, pero también una posibilidad de aumentar y diversificar exportaciones en el mercado internacional. Y esto significa realmente un esfuerzo de la compañía desde el punto de vista de reinversión de utilidades. Es una compañía que ha venido creciendo desde el punto de vista de la participación del mercado argentino con casi el 30% de abastecimiento. Y por supuesto que aumentar la capacidad instalada, aumentar la generación de empleo y mejorar estas condiciones realmente para nosotros es muy significativo. Por eso lo que nosotros queríamos hacer era hacer la presentación y en Brasil, en la sede principal de la compañía, se encuentra Raimundo Delfino Filho, que es el presidente del grupo y a su vez el principal accionista, junto a Igor Perdigao, que es el director comercial de la firma. De manera que yo haría una breve introducción y a su vez lo que haríamos es la presentación de un video que es la síntesis de lo que es la firma y luego ellos en Brasil podrían dirigirse, Alberto, hacia ti y ahí poder entablar claramente la comunicación formal de este significativo impacto para la provincia. Y quiero también remarcar lo siguiente. La provincia del Chaco, cuando uno toma una serie histórica entre 1927 aproximadamente al año 2020, toma picos de más de 700.000 hectáreas de superficie sembrada 97, 98 y también 2016, 2017 con menos de 100.000 hectáreas. O sea, entre menos de 100.000 hectáreas como pico y más de 700.000 hectáreas como techo y un promedio cercano a los 300.000 hectáreas como una serie estadística larga e histórica, siendo que la provincia del Chaco siempre ha ejercido liderazgo desde el punto de vista de la superficie sembrada y la producción de algodón en bruto. En este contexto, la provincia de Santiago del Estero es nuestra principal competidora porque ha aumentado sustancialmente también la capacidad y la superficie, muchos de los cuales son productores chaqueños, pero la capacidad instalada de desmote está en la provincia del Chaco, de producción de fibra de algodón está en la provincia del Chaco, de la capacidad también de producción de aislados que puede expandirse aún más en la provincia cuando uno ve que el régimen de promoción industrial muchas veces distorsionó la localización de estas inversiones. Pero básicamente hago esta introducción porque es muy importante pensar que por razones climáticas no se ha sembrado lo que se estimaba en trigo y en girasol en la provincia, queda una muy buena perspectiva para incrementar la superficie sembrada de algodón, hemos tenido un muy buen rendimiento por hectárea en esta temporada con muy buena calidad de fibra y como bien sabés Alberto, la industria textil preanuncia depresión y también recuperación y la verdad es que hay una muy buena expectativa para la recuperación de la industria textil. Nosotros creemos que entre 300 a 500 mil hectáreas en ese rango seguramente se sembrará de algodón y eso implicará un efecto multiplicador en el desarrollo de la actividad. Y la verdad es que hay inversiones que se están planteando en materia de desmotadoras en relocalización, nuevos bienes de capital incorporados en desmotadoras, pero la verdad es que nosotros queremos que eso se traduzca también en prendas de vestir. Prendas de vestir que estamos generando aquí a través de talleres locales para apuntalar cerca de 2.000 empleos y por qué no llegar a 5.000 empleos con cadenas de valor integradas, es decir, cooperativas textiles con trabajadores que permitan garantizar que en el Chaco sembramos algodón, producimos moda, generamos empleo a partir de la agregación de la cadena de valor con generación de empleos de buena calidad. Así que aprovecho el día para felicitarte en el día del profesor, porque vos seguís dando clase todavía, así que un gran abrazo y lo pasamos para que pueda hablar también Delfino e Igor allí en la República Federativa de Brasil y por supuesto antes escuchamos, entonces vemos el vídeo. Muchas gracias, un gran abrazo y después seguimos hablando. Gracias, un gran abrazo. Adelante, Brasil. Hola, presidente. Un gusto hablar con usted. Nosotros estamos conectados con Argentina desde 2007, cuando hicimos la primera inversión allá. Yo llegué a vivir algunos años ahí en Chaco, por años muy especiales y tuvimos el placer de tener a la presidenta Cristina inaugurando nuestra planta. Nosotros creemos mucho en el proyecto y queremos seguir aportando en el crecimiento de nuestro negocio. Con eso estamos anunciando esta inversión y el gobernador siempre nos apoyó, siempre nos ayudó mucho para el desarrollo de Santa Ana, tanto en el mercado de Chaco como en el mercado de Argentina. Con esta inversión nosotros buscamos duplicar la capacidad productiva de la empresa porque hoy todavía se importa mucha tela de Brasil para complementar el mercado que no se produce dentro de Argentina. Y con esta inversión podemos cambiar esta importación por producción nacional y además de esto seremos un gran comprador de algodón de Argentina. Nosotros lo que necesitamos es solamente habilitar la compra de las máquinas nuevas, permitir la entrada de máquinas que están en muy buen estado, que ya están en Brasil disponibles, para que en un año ya tenga esta planta en marcha allá en la provincia de Chaco. Con esto ya vamos a implementar directamente 200 empleos y en un segundo momento con llegada de algunos mutilares más podemos acrescentar otros 200 empleos para la industria. Así que llegaremos a casi 800 empleos en Chaco. Buenas tardes, excelencia. Es una alegría muy grande estar acá participando de este trabajo virtual donde tenemos mucha alegría de estar en Chaco. Nuestro gobernador, nuestro gobernador, nuestro gobernador, nuestro gobernador ha sido una fuente de trabajo. Y, en realidad, nuestro gobernador es el trabajo en sí, es el trabajo constante, un hombre de mucho valor. Y tenemos la felicidad también de tener toda la equipo nuestra en Argentina, también son todos chacanos. Entonces, nosotros somos muy felices por todo lo que Chaco y Argentina nos proporcionan. Mucho obrigado. ¿Deó para entender un poco o Jorge? ¿Deó para entender un poco o Jorge? Sí, entendeu, entendeu. Muy tupón, muy tupón, Delfino. No, muchas gracias, Delfino, muchas gracias, muchas gracias, Igor. Y la verdad es que quería transmitirte, Alberto, que la empresa realmente ha tenido una vocación extraordinaria de acompañar los procesos de inversión. Nos sentimos muy acompañados, los trabajadores han demostrado su calidad, trabajadores chaqueños que dignifican el trabajo y el empleo, y eso es muy bueno destacarlo. Y, a su vez, también decirte que tanto Santiago, como Jefe y Gabinete de Ministros, ha estado en la planta. Y también, obviamente, Matías, que te acompaña allí y que ha estado recorriendo perfectamente la planta y conoce en detalle cada uno de estos procesos. Y la verdad es que Igor, con el anuncio, ha ido más allá de nuestras pretensiones. Por lo tanto, en la hipótesis de seguir creciendo, eso implicaría aumentar fuertemente la capacidad instalada y generar más empleos de lo que eventualmente teníamos programado. Y eso es lo que ha ratificado también Delfino. Bueno, nosotros, por último, queríamos transmitirte que aquí, en la Bolsa de Comercio de la provincia del Chaco, que tiene aproximadamente cerca de ya 2.000 cuentas comitentes y moviliza 30.000 millones de pesos, tenemos la operatoria del mercado algodonero. Un mercado para garantizar la transparencia de las transacciones con opciones y futuro, y que eso es muy importante para tener un mercado algodonero que sea de buena calidad. Esperemos que en el transcurso del año, este decreto, ya suscrito en el año 2014, por Cristina, y en mi caso como jefe de ministros en ese momento, nos va a dar la garantía para establecer también estrategias de financiamiento a largo plazo y generar las condiciones de un mercado algodonero de alta calidad. Eso con un proceso de descentralización de los laboratorios para medir la calidad en HBI, y a su vez también nos queda una agenda y una asignatura pendiente que es discutir un marco regulatorio para la ley de semillas de algodón. La República Argentina tiene un retraso tecnológico en materia genética, aun cuando en el transcurso de este año ya se ha puesto en movimiento a través del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la provisión de semillas por agua, suncho y guaraní, que son variedades genéticas de muy buena calidad que van a expandir el uso y la capacidad de producción en la provincia. Pero a su vez también nos queda, a través de Proca Algodón, un sistema de generación de un programa específico de algodón a través de la ley 26.060, que fue una ley de mi autoría cuando era senador, y que bueno, vos estabas de jefe de gabinete de ministros ahí, y eso es muy importante porque sirve para el fomento y el desarrollo de la producción algodonera. Ahora, empezamos en el 2008 y en el 2028 se supone tener una variedad genética para resolver la problemática del picudo algodonero. Se está tratando de ver si eso se puede adelantar en los plazos y en el tiempo, pero sería una variedad genética de alta calidad distintiva en la Argentina. En el caso de Santana Textiles, no solamente la idea es un desarrollo con valor agregado en origen, sino también la posibilidad de expandir inversiones para hacer algodón y hacer toda la cadena productiva. Y la verdad que nosotros estaríamos orgullosos de sentir y de entender que el pueblo argentino pueda consumir con telas de jeans, pantalones, camisas y demás elementos producidos en tierras chaqueñas por trabajadores chaqueños, por empresarios chaqueños, que en definitiva estimula el progreso de nuestra tierra. Y eso sería para nosotros un ícono, un símbolo y claramente la representación del chaco productivo que queremos. Así que simplemente quería agradecerte muy especialmente la deferencia y la gentileza de estar aquí y entender que aquí van a ser los dólares bien administrados, dólares para producir, no dólares para especular. Y eso es muy importante para superar la restricción externa y para que la Argentina definitivamente logre estabilidad macroeconómica en base a producir más, a exportar más y a generar empleos de buena calidad. Muchas gracias y un gran abrazo, profesor. Gracias. Muy bien, gracias Coqui, querido. Estoy aquí con Matías Culfas y con Julieta Lutó, que nos están acompañando, que son responsables de seguir de cerca cómo se desarrolla la industria en la Argentina. Las primeras palabras es mi gratitud a las autoridades del Grupo Santana en confiar en Argentina, en confiar en Chaco en este caso, y en hacer una inversión de esta naturaleza en este tiempo. Para nosotros es particularmente significativo porque lo que buscamos es eso, empresarios que confíen en el país, que inviertan, que produzcan, que ganen, que den trabajo, que es lo que el país está necesitando después de cuatro años de postración, y que elijan también hacerlo en una provincia tan querida como es el Chaco, que es una provincia del norte argentino, un norte siempre olvidado y postergado y que tiene un enorme potencial para poder desarrollar no solamente su producción algodonera, sino también su producción textil. Esto es algo que a mí siempre me llamó la atención, porque en los años en que la promoción industrial se desarrolló en Argentina, fue muy raro ver que las hilanderas fueran todos a Catamarca o a La Rioja, cuando Chaco, que era el principal productor de algodón, no lograba captar el interés de esos inversores, y fundamentalmente porque la promoción industrial en ese momento estuvo encaminada para otras regiones y no tuvo en cuenta situaciones como esta. Por lo tanto, ver que hoy se instala un equipamiento nuevo y se generan 130 nuevos puestos de trabajo con una inversión de más de 12 millones de dólares en el Chaco, a mí me llena de alegría. Me doy cuenta que eso efectivamente está potenciando una región muy importante del Chaco, como es el puerto Tirol, que lo necesita, que le hace falta y que le hace muy bien al país también. Y que esté en la vocación del gobernador que la producción no solamente se limite a la producción de algodón, a la hilandería y al tejer, eso es hilado, y hacer esas telas de jeans que cubren gran parte de la demanda argentina. También me alegra que estén pensando en que por vía de cooperativas se empiecen a desarrollar empresas de confección, que le den diseño a esas telas y que lo confeccionado llegue desde el Chaco a todo el país. Creo que es una gran oportunidad. También me alegra mucho que la empresa que decida esta sea una empresa de origen brasileño. Tengo, como todos los argentinos por Brasil, un cariño entrañable. Y estamos indisolublemente ligados en nuestro destino, Brasil y Argentina. Y tenemos un mercado común que debemos explotar mucho más de lo que hoy lo explotamos. Y que tenemos que trabajar mucho más y mucho más unidos para lograr ese objetivo. Y por lo tanto, como esa es mi convicción, como esa es mi certeza, yo celebro que sea una empresa brasileña la que confía en el Chaco y la que confía en la Argentina y la que es capaz de proveer telas suficientes de jeans en gran número para que los argentinos podamos disfrutarlas. Y también celebro que parte de la producción de lo que se teje en Brasil complete su proceso de conversión al denim o al jeans acá en Argentina. Eso habla de esa integración que tanto buscamos, que tanto queremos y que tanto promovemos también. Así es que cuando Coqui me dijo de participar de este encuentro, a la distancia, porque la pandemia nos obliga a esto. La verdad es que le dije inmediatamente que sí, porque me parece que es muy importante, es muy importante para el Chaco, es muy importante para Argentina verificar una vez más que los lazos que unen a Brasil y a Argentina están absolutamente cuidados, protegidos, promovidos. Nosotros queremos esa integración con Brasil, que cada día crezca más esa integración con Brasil. Y por eso quise estar presente hoy. Veo que ustedes están allá en Fortaleza, que es además un lugar que particularmente les guardo un cariño entrañable. Ustedes dirán, ¿por qué este tipo quiere tanto Fortaleza? Fortaleza es una ciudad preciosa, es un lugar maravilloso con unas playas inigualables. Pero desde ese, en Fortaleza vi el partido donde Argentinos Juniors jugó la final por la Copa del Mundo contra el Juventus. Estaba en Fortaleza y el partido se jugaba en Jujuy. Con lo cual para mí Fortaleza es una ciudad imborrable en mi memoria. Y le tengo un cariño singular. Ustedes seguramente serán parte de alguna torcida de allá de algún equipo brasileño y quieren al fútbol tanto como nosotros. Y esas cosas a las que nos gusta el fútbol nos marcan mucho. Así que cuando vi que estaban en Fortaleza, mi alegría fue mayor todavía. Mi alegría fue mayor. Señor, quiero darles las gracias realmente por confiar en Argentina. Tengan la certeza que no solo están en una provincia muy bien gobernada por el gobernador Capitanich, que es mi amigo de muchos años y que además es un gran dirigente político y un gran gobernador. Y tengan ustedes el compromiso del Gobierno Nacional en seguir ayudando en todo lo que podamos hacer para que esa integración sea cada día más fuerte. Y para que cada vez más, cada día que pasen los argentinos y los brasileros podamos ser parte de un mismo sistema de desarrollo, que es lo que verdaderamente nos importa.